Hola, muy buenos días a todos, soy Patricia Morán y bueno estoy casi a punto de iniciar aquí en Alberca, ya hice mi ejercicio en piso, ahora me toca ir al Alberca a nadar y bueno hoy te quiero hablar de los puntos, unos puntos muy muy importantes para que este 2021 sea un año super fabuloso para ti y bueno el punto número uno es la salud, tu sabes que en este año pasamos, el 2020, un año de muchísimas enfermedades y bueno todavía sigue el 2021 con la pandemia por el coronavirus y bueno lo importante, el punto número uno es cuidar tu salud, tu salud te permite que sigas adelante y que mantengas motivado, que tengas tiene que ver mucho también con la alimentación, si tu mantienes una muy buena alimentación pues vas a poderte mantener activo, concentrarte en tu salud mental, uno de los puntos también que puedes hacer para lograr una buena salud también es la meditación, al cuidar tu salud eliminas el riesgo de enfermedades, disminuyes el estrés y vas a tener muchísimo más energía para las cosas que tú quieras realizar, algo muy importante también son tus pensamientos y sentimientos, es muy importante pues de aquí de todo esto se genera tu bienestar o malestar, dicen muchas muchas personas que si tú tienes pensamientos positivos vas a lograr tener una muy buena salud también porque tiene que ver mucho, los pensamientos que tú tengas van a depender de tu buena o mala salud que tengas física, entonces bueno hay que tener pensamientos positivos para generar buena salud. El punto número dos es tu familia y tus amigos, es una de las cosas mucho más satisfactorias es rodearse de un sistema de apoyo que tengamos, de personas que nos aman y que también nosotros las amamos, porque también se preocupen por nosotros y que también nosotros nos preocupen por esas personas a las cuales también amamos, entonces si quieres que tú tengas un apoyo también, debes de generar ese mismo apoyo con esas personas que tengas muy cerca de ti, el amor que tú les tienes a ellos y el saber que cuentas con ellos es algo muy muy importante para también tener muy buena salud. Bueno el punto número tres es amor, si es una gran parte de tu vida, claro no es algo que dices tú, no necesariamente el amor romántico, es el amor el tipo de fuerza que impulsa, sino que es el amor hacia todas las cosas que tú hagas, la pasión que tú tengas hacia algo, claro puede ser el amor romántico también, el amor de los amigos, el amor hacia un hijo, hacia una madre, ese amor que tengas también hacia la vida, hacia aquello que tú disfrutas, hacia aquello a lo que tú tengas esa pasión, lo que tú, a lo que te gusta ser, si tú llevas una pasión en algo, pues vas a poder estar motivado día a día, entonces es algo muy muy importante ese amor que tú tengas hacia algo, que a ti te guste hacer diario, también que tú estés rodeado de gente que te ni te quiere que tú también los quieras, ¿no? Entonces la pasión es otro de los puntos también muy importantes, ¿sí? Ya sea que experimentes, que juegues, que es algo que es un motor que tú tienes que te hace disfrutar y que te impulse a hacer algo que tú quieras hacer, ¿sí? que tengas esa motivación, entonces para que tengas esa motivación tienes que buscar esa pasión, ese algo que te gusta, ¿no? Entonces logra, trata de buscar esa pasión que tú tienes hacia la vida, hacia eso que te gusta hacer, hacia tu trabajo, hacia ese deporte, a lo que tengas, busca esa pasión, hacia la pintura, hacia el arte, hacia la música, para que tú también te sientas bien contigo mismo. Otro punto importante es aprender cosas nuevas, ¿sí? Una, ya sea que tú empieces a buscar en línea una maestría, un doctorado, no necesariamente tiene que ser algo así que estudies, sino también puede ser aprender a tocar guitarra, a tocar piano, a leer, buscar libros, con los cuales te llame la atención algún tema en el cual tú puedas estar motivado y aprendiendo cosas nuevas, ¿no? O estar al lado de personas que, las cuales saben hacer ciertas cosas que tú no sabes y que también puedas tú aprender y que también sean cosas que también tú amas y que también puedan ocupar ese tiempo en ti, en algo, algo que a ti te llame mucho la atención, ¿sí? Entonces, bueno, entre ese punto y si tenemos esa motivación sobre algo que tú también quieres aprender, ¿sí? Es como un desafío que tú puedes tener, ¿sí? Y no sabes, y pues tal vez son cosas que tal vez tú sabías que podías hacer y no las has hecho. Entonces, es una gran oportunidad para poder hacer algo que a ti te guste y que puedas disfrutar, ¿sí? Ahora, otro punto importante es respetar el tiempo. Es algo que no puedes controlar, ¿sí? Pero puedes, puedes hacer con tu tiempo una, administrar tu tiempo de forma óptima porque cada uno de nosotros tenemos un tiempo destinado. Me refiero a que no sabes si mañana vas a estar aquí para poder disfrutar de aquello que te gusta o de decirle a las personas que los quieres o de sentirte satisfecho con algo que hayas hecho en el día, hacer el bien a alguien. A eso me refiero, ¿no? Que no todos tenemos un tiempo ya establecido. Entonces, con este tiempo que tienes es aprovechar al máximo este tiempo, apegarse a una rutina, significa aprender cosas nuevas, experiencias nuevas, aprovechar de algo productivo, ¿sí? Y bueno, otro punto importante son los alimentos y bueno, el agua también, ¿no? El tomar mucha agua. Ya sabes que el 70% de todo nuestro cuerpo está compuesto de agua y tiene que ver mucho con las enfermedades. Dicen que si tú tomas agua suficiente durante el día de uno o dos litros de agua, pues te va a ayudar muchísimo a evitar muchas enfermedades. Y esto también te ayuda también a mantener tu salud completa, en mantenerte en línea. Y bueno, es algo que también podemos valorar el tomar agua suficiente, ¿sí? Bebe suficiente agua. No solo eso que no va a mantener saludable, sino que también el agua, el tener agua en tu cuerpo, te va a mantener más concentrado y con más energía. Aliméntate de cosas sanas, no comida chatarra, porque pues la comida chatarra, si tú incluyes en tu alimentación comida chatarra, pues va a ser más probable que te enfermes a alguien que lleva una vida mucho más saludable. Otro punto muy importante para que tengas este 2021 con muy buena actitud, con buena salud y es también el descansar. Sabías que descansar es una de las cosas que son tan importantes para nuestro cuerpo. Aparte, mucha gente de en estos tiempos vive muy deprisa y no descansa lo suficiente como para estar al 100 en el día. Quiero decir que debemos de dormir más o menos entre 7 u 8 horas diarias para mantener nuestro cuerpo en buena salud y que también se reponga, porque también el que tú no descanses bien provoca una debilidad en tu cuerpo, fatiga. Luego a veces estamos estrenando el humor porque pues no descansamos bien. Entonces, haz que tu descanso sea una prioridad, ¿sí? Haz una rutina para que tú cambies esos hábitos. No sé, tal vez, si dices, es que yo no puedo dormir en la noche, bueno, puedes hacer una, tomarte un baño caliente antes de dormir. Tratar de poner tu cuerpo muy oscuro para que puedas, no te moleste la luz y puedes conciliar el sueño rápido, alejarte de los, de todo lo que es el teléfono, los iPads, computadoras, porque toda la luz, la luz que provocan estos, estos iPads o tus celulares, computadoras, pues hace que nuestro cerebro no, no duerma en el momento y le cueste trabajo conciliar el sueño. Entonces, todo esto nos va a ayudar muchísimo. Entonces, como te decía, tienes que tratar de, con estos puntos que te di, tratar de lograrlos al máximo para que tú puedas tener un 2021 fabuloso. Entonces, vamos a seguirnos cuidando y bueno, a seguir con estas indicaciones y bueno, espero que tengas un excelente, excelente inicio de semana. Muchas bendiciones y bueno, yo ya voy a empezar a, perdón, voy a empezar ya mi rutina de día ayer. Nos vemos. Un beso. Bye.